El Hombre Sin Rostro, historia de una bailarina exótica en Tlaxcala Hola Pepe, saludos desde Puebla, me gustaría que mi historia sea anónima, quiero contar mi experiencia, esto sucedió aproximadamente en el mes de febrero de este año, en esa ocasión fue la última vez que trabajé en lo que me dedicaba anteriormente y es que era bailarina exótica, durante este tiempo tuve la oportunidad de viajar por muchos lugares en México, yo enviaba a mi representante por delante y él me arreglaba los lugares donde yo después iba a presentarme, recuerdo que en esa última ocasión me tocó presentarme en un lugar llamado Apisaco, en el estado de Tlaxcala, llegué al lugar, era el primer día que me iba a presentar ahí y comencé mi turno a las 8 de la noche, me di cuenta de que había llegado muy temprano, ya que todavía no estaban todos los trabajadores del club, no le di mucha importancia y me enfoqué en mi trabajo, durante la noche todo transcurría con normalidad, hasta que aproximadamente a las 4.30 de la madrugada, un hombre me invitó a tomar las últimas copas y me dijo, eres muy hermosa, te gustaría ir a un lugar más tranquilo conmigo, tengo transporte, es una combi, no te preocupes por el dinero, yo pagaré todo lo que me pidas, yo le respondí, disculpa, pero yo no salgo del establecimiento, ni ofrezco servicios si eso es lo que buscas, debo confesar que cuando me dijo eso, sentí una muy mala vibra en él y no me inspiró confianza, ya que siempre he sido muy intuitiva, terminé mi copa y estuve unos minutos más con él en su mesa, le di las gracias y me fui a buscar mi maleta para cobrar mis comisiones de la noche, me llevó aproximadamente una hora salir del club para dirigirme a mi casa, en lo que preparaba mis cosas y todo, tenía a mis hijas esperándome en casa, yo no llevaba auto, así que tenía que trasladarme en transporte urbano y el viaje de regreso duraba más de dos horas, salí del lugar e iba a caminar a la parada del autobús, pero de repente me percaté de que ahí cerca frente a la entrada del club estaba el hombre que me había invitado la copa, supe que era él porque estaba en su combi y había otro hombre arriba de ella, intentó acercarse a mí y sentí como el miedo invadía todo mi cuerpo, decidí girar al lado contrario de donde estaba ese hombre para evadirlo, ya que a menos de 100 metros se encontraba la carretera que era visible desde el club para poder tomar mi transporte, para mi mala suerte, pude ver que el hombre venía detrás de mí, podía escuchar sus pasos y no se veía nadie cerca para pedir ayuda, de repente en la esquina contraria donde terminaba la propiedad del club, apareció otro hombre con gorro, guantes y fumando un cigarro, me dijo ven tómame de la mano, este cliente me dijo que estaba esperando a una de las chicas y dijo que te llevaría por las buenas o por las malas, en mi desesperación y miedo no tuve más opción que tomar la mano de ese hombre misterioso, en ese momento el cliente que quería llevarme se quedó atónito, parado frente a nosotros, el hombre misterioso le dijo no te la puedes llevar porque ella es mi novia, el acosador se dio la vuelta, subió a su combi y se marchó a toda velocidad con su acompañante, eran dos personas en el vehículo, en ese momento me sentí aliviada y con ganas de llorar, ya que sentí que ese hombre quería hacerme daño, quise voltear a ver el rostro del hombre misterioso, pero todavía estaba todo tan oscuro que no podía verlo por más que intentaba, quiero aclarar que yo no estaba bajo los efectos del alcohol, estaba totalmente consciente, esa noche no había bebido mucho porque estaba muy lejos de casa y sabía que tenía que cuidarme, el hombre me dijo, espera voy por mi carro y te llevaré a la base de autobuses, para que no esté sola en la carretera, vienes de lejos verdad, me preguntó, yo le respondí que sí, pero seguía muy impactada por lo que acababa de suceder, caminamos un poco más adelante y vi claramente un auto gris, subí confiada cuando él me abrió la puerta, fue como si lo conociera de toda la vida, en ningún momento sentir desconfianza, la base estaba a unos 7 minutos de distancia en auto, durante el trayecto intenté ver su rostro, pero seguía sin poder hacerlo, parecía evadirme y se volteaba, lo único que me contó fue que había sido policía y que no hacía mucho tiempo había comenzado a trabajar como guardia de seguridad en ese club nocturno, era como un empleo extra, me comenzó a decir que no expusiera mi vida de esa manera, ya que yo era muy bonita y que había muchos hombres con malas intenciones, me dijo que debía tener más cuidado, tomé su mano, le agradecí mucho y sentí que tenía una mano helada, a pesar de que tenía puesto un guante de piel, cuando volví a mirarlo nuevamente no pude ver su rostro, era como si todo el tiempo la oscuridad viera sobre él, siguió manejando y después de unos pocos minutos me dijo, ahí está la base, ve con cuidado, bajé de su auto, caminé y cuando volví a mirar atrás ya no estaba ahí, quedé muy confundida porque ni siquiera escuché cuando se alejó, no le quise dar importancia y solo subí al transporte y me dirigí a casa, al siguiente día al comenzar mi jornada en ese mismo lugar, quise buscarlo para invitarlo a tomar un café, ya que estaba muy agradecida y quería verlo con claridad, pero durante todo el turno nunca apareció, incluso salí del lugar para ver si estaba afuera, pero nada, por curiosidad regresé al interior del club y le pregunté a la encargada de las bailarinas si conocía a un chico alto de unos 32 años aproximadamente, que era guardia y había comenzado a trabajar ahí recientemente, ella me respondió, creo que te estás equivocando, solo hay dos guardias y han estado aquí desde siempre, pero son mayores, tienen alrededor de 40 años, en ese momento un escalofrío recorrió mi cuerpo y pensé, estoy loca, no, yo sé lo que pasó, entonces, ¿quién fue ese hombre que apareció de la nada? solo pude pensarlo en ese momento y me retiré a casa, terminé mi semana y esa fue la última vez que viajé, poco tiempo después opté por dejar ese trabajo, fue como si esa experiencia me hubiera salvado de algo que me pudo haber ocurrido, no supe cómo se llamaba ese hombre, de dónde apareció, por qué me ayudó, ni por qué no me causó miedo, lo único que sé es que aquel día puso mi vida a salvo, yo creo que fue mi ángel de la guarda.